Pajeros y pajeras. Bueno, ¿a quién quiero engañar? Pajeros. Estaba leyendo comentarios vuestros y me he quedado engatusado ya que vosotros me queréis incondicionalmente aunque tenga una opinión que no coincide con la vuestra, ¿verdad? ¿Verdad? Pues ha habido un tal, el Baito, que tuvo un comentario que he considerado bastante acertado. Baiti, eres uno de los mejores youtubers de habla hispana y francesa y no solo de YouTube, sino de Vimeo y OnlyFans. Ah, y no eres para nada una copia de Muzka. No tengo ni la más remota idea de quién coño eres, Baito, pero creo que has dado en el clavo. Pero también tengo varios comentarios en los que me pedís que hables sobre la dificultad de los videojuegos debido a que ha vuelto a surgir por enésima vez la misma polémica de siempre en redes. Esta vez porque una chica ha dicho que todos los juegos deberían tener un modo fácil para permitir a la gente que no es tan habilidosa disfrutar de los videojuegos. Y como a la gente le gusta opinar sobre absolutamente todo, pues no está conforme con esto. Pero, Baiti, tú precisamente estás haciendo un video opinando sobre esto. De hecho, tienes un canal de YouTube opinando sobre cosas. Ah, cállate la puta boca. A nadie le caen bien los listillos, ¿sabes? Pero, Baiti, como dijo Nomura, yo soy tú. Esta réplica está hecha por ti mismo. ¿Acaso estás criticándote como un mecanismo de defensa, ya que al criticar un posible argumento, que sería perfectamente válido, en un tono irónico o satírico, haces cierto control de daños ante posibles críticas que pudieras recibir? Pues al final se ha formado una batalla campal entre los que dicen que no, que no todos los juegos deberían tener un modo fácil y los que dicen que sí, que tú siempre podrás seguir jugándolo en difícil y los demás podrán disfrutar del juego en su modo más fácil. Entonces, como queréis saber mi opinión, contestaré a la gran pregunta. ¿Deberían todos los juegos tener un modo fácil? No. Vale, 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 espera, espera, espera. Inomura, cabrón. Vale, mira, realmente en esta afirmación hay bastantes matices. Estoy en contra de los niveles de dificultad, así, en general. Llevo un tiempo presidiendo una campaña imaginaria, en mi cabeza, en la cual imploro que se eliminen todos los electores de dificultad de los videojuegos, al igual que las putas pasas. ¡Qué asco dan, joder! Cada vez que entro en un videojuego y tiene un jodido selector de dificultad, me empiezan a temblar las piernas. ¿Qué dificultad elijo? ¿Fácil? ¿Normal? ¿Difícil? ¿Experto? ¿Maestro? ¿Super Saiyan? ¿Cuál coño elijo? Es que realmente es una puta trampa. Te lo compras pensando que es chocolate, pero luego resulta que es una puta pasa de mierda, tío. Y te jode toda la experiencia. Y a los electores de dificultad le ocurre lo mismo. Los juegos deberían tener una dificultad prefijada por su autor, donde haya picos de dificultad cuando su creador considere que debe haber picos de dificultad. Y de haber un momento en el cual quieras reventar el mando contra el suelo porque hay un enemigo que sencillamente es una putísima ida de cabeza, que sea porque el autor así lo quiso. Y así, pues, puedas cagarte en todo el árbol genealógico del creador bien a gusto. Porque si estás jodido ahora mismo es porque este hijo de puta así lo quiso y no porque no eligieras bien la dificultad que es más apropiada para ti porque resulta que deberías saber la dificultad apropiada de un videojuego que jamás has jugado antes. Es brome, Miyazaki. Anda, venga, saca el Den Ring. Yo quiero que haya un único nivel de dificultad, el cual ha elegido el creador de la obra y si este ha decidido que para matar un bicho necesita siete balas, pues serán siete disparos. Ni uno más, ni uno menos. Porque así si su creador piensa, vale, le pongo tres bichos en esta zona que necesitan siete disparos cada uno y si un cargador tiene 21 balas, pues si un jugador es lo suficientemente bueno como para no fallar ningún disparo, pues matará a todos los bichos con un cargador. Eso, al fin y al cabo, es una decisión de diseño que solo se puede aplicar si no tienes puñeteros niveles de dificultad que varían los atributos de los enemigos de manera estúpida. Porque además luego tenemos cosas como Civilization 4, que ¿qué cojones es esto? No, en serio, ¿qué coño es esto? Tengo que elegir entre nueve putos niveles de dificultad. ¿Qué tengo que hacer? ¿Un puto máster para elegir la dificultad adecuada para mi juego? Luego en Halo tienes modo fácil, donde puedes jugar sin manos y no te matarán, normal, donde puedes jugar sin manos y no te matarán, heroica, que puedes seguir jugando sin manos y no te matarán, y legendario, que aunque tengas ocho manos te van a dar por todos lados. Es que si todavía los niveles de dificultad influyeran en la inteligencia artificial o en aspectos más llamativos que el simple hecho de convertir a los enemigos en putas esponjas de balas y que a ti te quiten más por golpe, pues todavía tendría un pase. Pero además de que esto no ocurre, querer mejorar esto implicaría un trabajo extra enorme para los desarrolladores del juego. Dicho esto, y ahora que entendéis mi punto y los motivos por los que quitaría todos los putos niveles de dificultad, la polémica obviamente no viene por estos juegos, ya que por lo menos tienen un selector de dificultad. Esta polémica viene por los juegos que no tienen selector de dificultad y que además son difíciles, es decir, Dark Souls. No sé cómo coño lo hace Miyazaki, que siempre están metidos en todos los berenjenales, cabrón. El resumen de la eterna discusión entre los dos bandos está entre el bando que pide niveles de dificultad en Dark Souls para hacerlos más asequibles y que todo el mundo pueda disfrutar de la experiencia, y de la gente que quiere dejarlo como está por respetar la visión que el autor tuvo con su juego. ¿Vosotros os imaginaos un nivel de dificultad en Dark Souls que se llamara LOL? Has perdido. La instalación de League of Legends acaba de comenzar. ¡No! Yo entiendo ambos puntos. Hay personas que quieren disfrutar de la experiencia que les ofrece juegos como Dark Souls, pero no tienen o el tiempo o las capacidades para hacerlo. El problema es que para obtener la experiencia que te ofrece Dark Souls, tienes que pasar por esa dificultad. Es lo que define al juego, y si se la quitas, esa experiencia se pierde. Para entendernos, este juego, si fuera muy fácil, sería un juego del montón. Siempre que vuelve este debate, solemos pensar en los juegos difíciles, pero quizás sea más fácil comprenderlo del lado contrario. Por ejemplo, Pokémon. Monográfico. Una de las quejas más comunes de los fans de la saga con este juego es que se ha ido casualizando cada vez más en cada lanzamiento. Hasta tal punto de que ahora tu rival elige el Pokémon del tipo de vil al que elegiste tú. Vale, pues ahora imaginemos que Pokémon tuviera un selector de dificultad. ¿Realmente creéis que así se solucionaría algo? ¿Qué creéis que aportaría un nivel difícil en Pokémon? ¿Que los Pokémon de los rivales tengan más nivel? ¿Que hagan más daño? Cuando diseñas un juego desde el principio para que sea fácil, los niveles de dificultad no van a solucionar algo que desde su base ha sido concebido así. Hay mucha gente que para ellos lo más importante de los videojuegos es la historia, el lore, etc. Pero en Dark Souls, la historia... Mirad, no me creo que haya una jodida persona en la faz de la Tierra que se haya pasado Dark Souls por primera vez y haya entendido una puta mierda. No, es que no te lo dan todo mascadito. Es que tienes que averiguar tú con las conversaciones vagas de los NPCs, las descripciones de los objetos... Que te has visto un puto video de YouTube, máquina, que a mí no me engañas. Pero es que da igual. Lo más importante de Dark Souls no es eso, eso es un añadido. Lo más importante es su jugabilidad y eso incluye la dificultad. Yo también me pasé Dark Souls, fui a YouTube, me vi un video resumen de su lore e historia, me tragué varios videos de varias horas porque a los youtubers de Dark Souls, pues resumir lo que es resumir, no se les da muy bien. Y dije, ah, pues vale, y me puse con mi siguiente juego. De verdad, Dark Souls no se ha hecho famoso por su historia. Entonces, ¿qué, Baite? ¿Toda esa gente se tiene que joder? Pues absolutamente no. Aquí entran en juego las opciones de accesibilidad. Y no es solo por la persona que no tiene el tiempo de conseguir ser un putísimo crack en un videojuego. También hay personas que no tienen la suficiente capacidad para lograr ciertas cosas. Y esa gente tiene el mismo derecho que tú de disfrutar de los videojuegos. El problema es que el puñetero debate siempre va ligado a los puñeteros niveles de dificultad que, insisto, deben desaparecer. Has perdido. La instalación de Pokémon Unite acaba de comenzar. ¡No! Pero, ¿existen maneras de hacer un juego accesible sin que tenga que ir implícito a un puñetero selector de dificultad? En los juegos de Miyazaki se pone el ejemplo de poder invocar a alguien que te ayude. Joseju tiene un video bastante bueno hablando de esto. Y aunque estoy en parte de acuerdo con él, considero que esta opción, sin estar mal, no me parece del todo accesible depender de un tercero para poder acabarte una fase de un juego. Y en juegos con opciones de accesibilidad decente siempre se pone el ejemplo de Celeste, que en cualquier momento puedes pausar y tienes distintas opciones para hacerte el juego más sencillo. Dashes infinitos y demás. Así, si eres una persona que sencillamente no puede terminar una parte del juego, o bueno, que no le da la puta gana de tirarse varias horas repitiendo una fase, pues en cualquier momento puede activar esa opción y seguir jugando. O el putísimo juegardo de Hades también tiene una opción que nos hace invencible para los enemigos, para aquellas personas que quieren completar el juego para ver su historia. O, mismamente, los Final Fantasy clásicos, los que volvieron a sacar en las consolas de nueva generación y en Steam, además de un modo para multiplicar la velocidad por 2 y por 3, tiene otra opción para hacer que tus personajes en combate estén con vida infinita y con el límite activado. ¿Que no quieres usarlo? ¡Oh de puta madre! Yo me los he vuelto a pasar hace poco y no lo he usado. Pero no me ha molestado en absoluto que esa opción esté ahí, y quien se vea necesitada de usarla, pues la tenga a mano. Entonces, hacer una opción de accesibilidad en Dark Souls sería tan fácil como que en el menú de pausa, por ejemplo, haya una opción para hacerte invencible. Bastaría y sobraría para este propósito. Yo no lo usaría, al igual que la mayoría de vosotros, pero habrá gente que al menos tendría esa opción. Y así, por un lado, se respeta la visión del creador, ya que si este quiere hacer un juego difícil donde la dificultad sea uno de los puntos más importantes del juego, pues no tendría ningún problema. Si el creador quiere ponerte un pico de dificultad en un momento dado porque piensa que va muy subidito en este punto y dice Ah sí, ah sí, pues te voy a poner aquí a bolinche y a bochinche para que te den bacalao y se te bajen los humos, desgraciado. Pues podría hacerlo sin que esto implique que las personas que no quieran o no tengan la capacidad para superar estos desafíos, no tengan la posibilidad de avanzar. Y todo esto sin dar un trabajo extra al desarrollador. Porque tenéis que tener en cuenta una cosa. Imagínate un juego donde tú, el 98% del juego, te lo pasas sin problemas. Pero hay un boss, un boss en concreto, que te pide, yo qué sé, unos reflejos muy altos. Y tú, por cosas de la vida, eres una persona que no tiene muchos reflejos. Eso se puede practicar hasta cierto punto, porque cada persona tiene unas limitaciones, unas capacidades. Pues sería muy injusto, por un lado, que esa persona tenga que abandonar el juego por un boss en concreto, y por otro lado también sería muy injusto que tenga que elegir un nivel de dificultad más bajo por un boss concreto cuando realmente el juego, de ese punto, pues lo había llevado bastante bien. Mira, sé que el debate suele girar en que añadir más modos de dificultad implica más trabajo para el desarrollador. Y hay que decir que es verdad, es cierto. Pero en cambio, agregar opciones de accesibilidad requiere un nulo esfuerzo por su parte. Prácticamente todos los juegos a lo largo de su desarrollo le suelen añadir un modo de bug que tiene este tipo de opciones y se utiliza durante el desarrollo para hacer pruebas o para poder hacer los trailers y que la persona que lo haga no esté muriendo cada cinco putos minutos. Tengo que decir que he sido un poco radical para que comprendáis mi punto. Pero hay casos en los que sí que dejaría los niveles de dificultad. En juegos donde, por ejemplo, haya una única inteligencia artificial individual que juega contra ti y que reemplaza a un jugador, como puede ser en los juegos deportivos, en los de lucha o en los de estrategia, sí que dejaría niveles de dificultad para poder tener un aprendizaje progresivo. Pero en el resto de juegos, anda a tomar por culo. Y si eres uno de esos puretillas, true gamers, que imploran al mundo que Dark Souls solo puede pasarse de una forma en concreto, con un determinado tipo de arma, sin escudo, pues puedes comerme los cojones por debajo del culo. No, es que en mi época, en los juegos antiguos, las opciones de accesibilidad no existían y la gente no se quejaba. ¿Perdona? ¿Arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, B, A? ¿Eso qué era, monstruo? Antiguamente, las opciones de accesibilidad eran los trucos. Antiguamente, te metías en trucoteca.com, mirabas los trucos para poder pasarte esta fase o para desbloquear a todos los personajes y no pasaba nada. Y no te venía un señor a decirte, no, es que si usas trucos, es que esto no es la forma correcta de jugar. Pero aún así, aún así, para vosotros, para contentaros, en la gran mayoría de juegos que ya tienen opciones de accesibilidad, si las activas, no puedes conseguir los trofeos, logros, o como lo llamen en tu plataforma de marras. Así, los True Gamers tendrán su trofeo de cómo lograron pasarse Dark Souls de la forma auténtica y real y podrán mostrarlo en su funeral cuando mueran solos y vírgenes. Yo, como dije, soy una persona que no aguanta los niveles de dificultad, pero por distintos motivos a los que esgrimen los avaladores de cómo se debe jugar verdaderamente a un videojuego. Pero de lo que jamás, jamás voy a estar en contra es de que la mayor cantidad de personas puedan disfrutar de mi hobby favorito. No me seáis unos putos rancios, anda. Que es muy bonito cuando encuentras a otra persona que ha disfrutado tanto de un videojuego como tú y podéis contaros anécdotas y compartir vuestro entusiasmo. Y sería una pena que, por ser unos putos rancios, os estéis perdiendo este tipo de experiencias que es de las cosas más preciadas que podéis tener en esta industria. Miyazaki es mejor que Miyazaki. ¡Suscríbete al canal!